Descabelladas declaraciones. Más descabelladas que Marvin Aguilar, que el viejo saltarín que quiere ser presidente, y más descabelladas que el desaparecido Ricardo Velásquez Parker. Fueron las del jefe de redacción de la MS Faro, Oscar Martínez, que dice estar preocupado por el futuro de los jóvenes que aspiraban a ser pandilleros. ¿Qué van a hacer todos estos jóvenes sin oportunidades que aspiraban a entrar en las pandillas, que aspiraban a entrar en las pandillas, que aspiraban a entrar en las pandillas, que aspiraban a entrar en las pandillas desde hacía años? ¡Qué hijo de puta! Además, el presidente Bukele destapó la nueva estrategia de la MS Faro, de la clica factum sureños y de gato mao mao, perdón, gato miado miado. Según el presidente Bukele, los chayoteros están capitulando y atacarán desde otra narrativa al gobierno en medios internacionales. Analizaremos este tema. Y en otras noticias, el candidato presidencial del FMLN, Manuel El Chino Flores, el que se cree la vaca que más caga, pues sí, se cree Messi, se cree Neymar y hasta se cree el ídolo de los chinos, pidió disculpas a la población salvadoreña por los errores del FMLN, pero lo hizo de forma sarcástica, burlona y retadora. Le creemos al chino sus disculpas, juzgue usted. Puede cada gobierno y lo negativo dejarlo al lado. Y si cometimos errores, le pido perdón pues al pueblo a nombre del FMLN por los errores cometidos. Les pido perdón por no haber cumplido también lo que la gente esperaba. Les pido perdón por eso, pero también debemos estar claros que todo gobierno tiene aciertos, tiene cosas positivas, muy buenas. Y eso es lo que debemos de rescatar. Yo amo a este país, yo amo a este pueblo, jamás le voy a hacer daño de ninguna manera. Por eso cuando juzgan a alguien hay que saber claridad con qué y por qué se juzga. Yo estoy acá en esta entrevista, Natán, dando la cara yo ahora en el tema de Funes o cualquier otro que respondan ellos. Y si son inocentes que los dejen, que los dejen libres. Que los dejen libres. Que los dejen libres. ¡Sin vergüenza! Y en los golazos de hoy, el periodista Natán Bakís le metió tremendo golazo a la lucín del chino Messi, quiero decir del chino Flores. No te pierdas la tremenda kataguruma con que Natán Bakís agarró al chino como hijo de crianza. Natán Bakís inventó el judo en el año 1900 y él medía 1.60, medía menos. Y él inventó la kataguruma, que es una especie, digamos, de palanca, porque él era pequeño y para vencer a los grandes tenía que inventar esa técnica. O el sasae, el barrido. Entonces, tú tienes que adecuarte a lo que Sun Tzu te dijo en el arte de la guerra. Tú no puedes nada más. Claro, pero tú estás viendo ahí. Desde 2013. Mira, Natanael, desde 2020 a 2023, el FMLN está estable. Sí, porque ya no hay más para abajo. No, no, por eso. Desde 2020 a 2023, el FMLN está estable. Sí, porque ya no hay más para abajo. No, no, por eso. Andas valiendo, verga. Y en los nuegadazos, la licenciada Marlene Funes se enojó con una señora que la mandó a ponerse a dieta. Jaime Nuegado Jr. dice que el FMLN sigue siendo opción para los salvadoreños. Ay, ajá. Y Esperancito Araujo dice que en los gobiernos de arena y el FMLN estábamos mejor en las áreas de salud y educación. Creencia de gente pendeja. Soy José Valladares, el segundo presentador más guapo y carismático de El Salvador, después de mi abuelito Don Prudencio. Y esto es un nuevo capítulo de tu programa favorito, Escenario Político 2.0. Los cabecillas de la MS Faro, adeptos al chayote y otras hierbas. Carlos Dada, director de la MS Faro y Oscar Martínez, jefe de redacción de la clica. Y sus palabreros, el Chele Faro y Juan Martínez Dabuizón, quien vivió un año en una clica de la Mara Salvatrucha. Enemigos acérrimos del presidente Bukele, porque les votó todo el negocio al meter presos a sus homies. Pues esta semana los de la MS Faro han andado de gira. No, no han andado pedos, aunque siempre andan, pero en este caso han andado de gira en medios internacionales. Como siempre despotricando contra el presidente Bukele y contra su gobierno, al que consideran una mafia. Por el solo hecho de acabar con los pandilleros, sus amigos, sus roommates y sus principales fuentes de ingreso. Muchos de estos chayoteros adeptos al chayote han comenzado a emigrar. Como es el caso del Loco Brian, perteneciente a la Mara Factum Sureños. Recordado mayormente por los grandes ahuevones que le dio el presidente Bukele en las conferencias. El Loco Brian huyó de El Salvador hacia México ya que se le acabó la buena vida a este sujeto cuyo único talento era poner cara de pasmado. Se le acabaron sus años maravillosos en El Salvador porque como dice el dicho, sin maras no hay paraíso. A todos estos adeptos, al chayote y otras hierbas, se les acabaron sus años maravillosos en los que podían vivir de lo lindo en las clicas. Esos años en los que lucraron con la sangre del pueblo. Nadie conocía mejor los secretos de los cabecillas de la MS-13 y la MS-18 que los de la MS-Faro. Le conocían hasta los pedos. Pues en esta gira de medios en CNN, en Univision, en Telemundo, medios enemigos del presidente Bukele, Oscar Martínez, jefe de la redacción de la MS-Faro, hizo unas descabelladas declaraciones. Resulta que anda muy triste y muy extremecido, como diría el padre Oliva. A mí me extremeció. Oscarito Martínez anda abajoneado, anda triste. Porque ahora, con el fin de las pandillas, no sabe qué van a hacer los jóvenes que aspiraban a ser pandilleros. ¿Qué van a hacer todos estos jóvenes sin oportunidades que aspiraban a entrar en las pandillas? Que aspiraban a entrar en las pandillas. 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 Desde hacía años. ¡Qué hijo de puta! Hoy gana este bruto, y todavía lo dice con tristeza y preocupación. ¿Cuál será su futuro? ¿Qué van a hacer estos pobres jóvenes que aspiraban a entrar en las pandillas? Mira qué idiota este. Como que entrar en las pandillas fuera un triunfo y un gran logro para la juventud. Hágame usted el favor, oiga la lógica del pasmadete este. Si en lugar de estar tristes y preocupados y extremecidos, como diría el padre Oliva, por el futuro de estos jóvenes, hay que estar alegres y con esperanzas porque ahora que se acabó el reinado del terror de las pandillas, esos jóvenes que vivían en territorios controlados y gobernados por las maras, y que estuvieron sometidos y condenados a un infierno de muerte y delincuencia, ahora tendrán la oportunidad de estudiar, de trabajar honradamente, de emprender, de luchar por sus sueños sin miedo, sin que se vean truncados por ese cáncer. Deberíamos estar alegres como sociedad porque esta juventud va a tener un destino diferente al de muchos jóvenes que desgraciadamente en el pasado de los sueños les fueron truncados y frustrados por los pandilleros. Debemos creer y tener fe en un El Salvador con esperanzas y con oportunidades, donde los jóvenes por fin pueden salir a trabajar y estudiar sin miedo. Pero lo que le preocupa a este chayotero es que los jóvenes ya no puedan aspirar a ser mareros. ¿Qué van a hacer? Dice. Hágame usted el favor, no le digo la lógica de la oposición, es que piensan con las nalgas. Todo lo piensan al revés. Sienten compasión más por los delincuentes que por las víctimas. Ahí andan pidiendo segundas oportunidades por los delincuentes y les vale chonga a las víctimas. Están encachimbados porque se acabaron las pandillas, porque los jóvenes ya no hayarán qué hacer. Ellos no se alegran porque ya no hay 50 muertos diarios. A ellos les preocupa que muchos presos hay y pobrecitos cómo los tratan. Esa es la lógica de la oposición y de sus chayoteros. Es que de verdad son promotores de la delincuencia. Son apologistas de las pandillas. Y no lo disimulan, así lo dicen descaradamente. Según ellos estábamos mejor cuando los mareros mataban y extorsionaban a diestra y siniestra. Obviamente porque en ese paraíso recibían la platica de las ONGs. Lucraron con el mal ajeno y eran cómplices de los angelitos que hasta les pedían posada. Ahora que ya no hay pandillas, ya no hay muertes al mansalva, ya no hay extorsiones. Resulta que están tristes y preocupados los sinvergüenzas. Todos los de la MS Faro están preocupados porque se les acabó el negocio. ¿Y qué les queda? Andar viendo cómo desprestigian al presidente y a este gobierno en medios internacionales. Porque acá nadie les cree. Y andan disque preocupados por el futuro de los jóvenes. ¿Cuándo les preocupó a estos zánganos el futuro de los jóvenes cuando eran reclutados y secuestrados por los mareros? ¡Nunca! No, a vivirse con los mareros iban. Ahora andan preocupados los investigadores y etnógrafos del Faro. Y que son igualitos de hipócritas que los de ARENA y el FMLN. Cortados con la misma tijera. Los de ARENA y el FMLN ahora están preocupados por los pobres. Ahora están preocupados por la transparencia. Ahora están preocupados por las injusticias sociales. ¡Qué hijo de puta! Oscarito, mejor mira, te recomiendo escuchar el testimonio de esta chica. Que los angelitos del padre Oliva, por los que anda pidiendo una segunda oportunidad, le truncaron todos sus sueños. Secuestaron a los pandilleros. Y le pidieron el dinero a mi papá por mi persona. Y yo lo que más tengo así como latente en mí es que cuando ya la policía, gracias a Dios, me rescató. Yo vine a la casa y no me dejaban salir los pandilleros. Y cuando hoy oí en la mañana una entrevista, uno de estos académicos, un señor español, director de una universidad, y decía que esta gente se merece una segunda oportunidad. ¿A usted qué le contestaría a él? No. No, porque a mí... Ay, yo tenía muchos sueños. Yo estaba becada estudiando enfermería. Y desde que sucedió eso, o sea, mis sueños se truncaron. Se truncaron porque a mí me prohibieron ya ir a estudiar donde yo estaba estudiando. Me tocó emigrar y, o sea, ir a un país donde yo conocía a nadie. Y no... Y, o sea, aquí yo tenía mis oportunidades para crecer porque la había estudiado por esas oportunidades. Y la derrumbaron, pues, completamente por lo que me hicieron. Ellos nunca me dieron una segunda oportunidad. Simplemente, o sea, te vamos a... O vas a hablar. Entonces, yo... No es un rencor ni un odio, pero no se merecen una segunda oportunidad porque, gracias a Dios, yo les estoy contando. Pero hay muchas jóvenes que no la contaron y no tenían nada que ver. O sea, por mí el trabajo que está haciendo el presidente es excelente. Excelente porque esas personas no se merecen una segunda oportunidad porque ellos no se la dieron a nadie. Vaya, Oscarito. Ojalá que entendas que cuando reinaban tus amiguitos, ahí no habían oportunidades para los jóvenes. Ahí era preocupante el destino de la juventud. No ahora. ¿Por qué pensas con las nalgas? Ahora por fin pueden vivir sin miedo a que les trunquen sus sueños. Y ojalá también este mensaje le quede claro al padre Oliva antes de andar pidiendo segundas oportunidades para sus niños. Y ojalá lo hicieran de verdad por humanidad. Solo lo hacen por dinero, los zánganos. No cabe duda que los chayoteros de la MS Faro, de Factum Sureños, de Gato Miado Miado, de la UCSADCB, de Chistosal y todas sus ONGs, disque pro derechos humanos, son ratas del mismo piñal. Son gangrena para esta sociedad. Son gente sin escrúpulos que empeñadamente defienden más a los victimarios que a las víctimas. Y solo salen a defender a las víctimas cuando les conviene con su guión politiquero. Que Dios los perdone, hijo, que yo no puedo. Que hijo de puta. Y en otras noticias, estalló Twitter porque el presidente Bukele destapó la nueva estrategia de la MS Faro y sus asociados. La llamó capitulación. Y es que en la última publicación de la MS Faro, los chayoteros admiten que el gobierno ha ganado la guerra contra las pandillas. Admite que el gobierno desarticuló las maras por completo. Y en este nuevo reportaje de la MS Faro, admiten que hablaron con líderes cabecillas que están prófugos en otros países. Hemos ido a 14 comunidades de otro lo impenetrable. Hemos hablado con un líder pandillero que está fuera del país huyendo y que confirma esto. Hemos hablado con policías. Hemos hablado con víctimas de extorsión que la pandilla les cobraba durante largo plazo con opositores políticos. Es un hecho. Esta medida antidemocrática y violatoria de derechos humanos de Bukele logró destruir el control de las pandillas como lo conocíamos. Esto es bien importante, como lo conocíamos. Oigan los contactos de estos. O sea que los de la MS Faro tienen más información del paradero de los cabecillas que en la misma Interpol. Dios guarde. Y después dicen que no son amigos de los marosos y no son cómplices. Pero bueno, el punto es que en este artículo los de la MS Faro aceptan que el presidente Bukele desarticuló las pandillas. Por lo que el presidente dijo que esta es una nueva estrategia del Faro, de factum, de la oposición. Que han cambiado de discurso y que les ha tocado aceptar el éxito del régimen de excepción. Les ha tocado aceptar que ahora vivimos en un país más seguro y diferente al del pasado. Pero entonces van a atacar desde otra narrativa y ya lo comenzaron a hacer. El guión de ahora de la MS Faro es que sí, en efecto, el presidente Bukele acabó con las maras, pero a costa de la democracia. Ese es el nuevo guión del Faro frente a los medios internacionales. Así lo dijo Carlos Dada, director de la MS Faro en CNN. El reportaje se titula Régimen de Bukele desarticula a las pandillas. Y va acompañado de este editorial del que ya hacía mención, sin maras y sin democracia. Porque efectivamente el precio que hemos tenido que pagar para esto que hemos atestiguado, digamos, en las visitas a las comunidades, es nuestra democracia y no solo es la democracia, es el Estado de Derecho. Hoy nuestra democracia ha sido desmantelada. Hoy las autoridades policiales y militares pueden detener a cualquier ciudadano en las calles sin necesidad de una orden judicial, encarcelarlo. Durante el régimen de excepción hay 65.000 salvadoreños detenidos en 10 meses. Para que te des una idea, eso es más que duplicar la población carcelaria que existía antes. Es tanto así que ahora El Salvador es ya el país con la mayor tasa en el mundo de presos por cada 10.000 habitantes. Vaya, estos como no pudieron con sus mentiras, ahora van a tratar de minimizar el triunfo de Bukele contra las maras. Con la paja de que la democracia construida por Marena y el FMLN ahora se ha perdido. Y Juan Martínez de Abuizón, el marero que dijo que las maras eran necesarias, y que dice que la mafia del Estado acabó con sus amiguitos, dice que somos un pueblo ignorante. Nos llamó ignorantes porque no conocemos el valor de la democracia. Oigan a este maje. El Salvador es un país, yo me atrevería a decir casi ágrafo, donde se le ha apostado muy poco a la educación. Y es normal y entendible que estas personas no sepan cómo se come la democracia. Estamos hablando de una mafia de Estado. El gobierno de Bukele, en gran medida, los altos mandos y los altos perfiles, se componen de personas acusadas de serios crímenes. Y que es un país que le abre las puertas y las ventanas al autoritarismo. Si ahora mismo la reelección, que era algo a lo que le teníamos tanto temor, ahora el Salvador es un lugar menos democrático. Vaya, lo que dicen estos dos chayoteros es que antes con 50 asesinatos diarios estábamos mejor que ahora. Pues sí, porque éramos el país más violento del mundo, pero ahí había democracia. Y todavía dices que la gente es ignorante. No saben cómo se come la democracia. Y de qué puercas le sirve al pueblo saber cómo se come la democracia si le están matando a su familiar. ¿De qué le sirve la democracia si lo van a matando a su familiar? Por eso les digo que la lógica de estas es al revés. Pero al revés por conveniencia. Porque el gran dolor que tienen estos es que les desmantelaron el negocio. Igual que el dolor que tiene ARENA y el FMLN y toda la oposición. Ese es el dolor que tienen contra Bukele. No están defendiendo al pueblo, eso es mentira. No están defendiendo la democracia. El cuento de defender la democracia es que se los crea su nana. Si a estos un dictador de verdad les comprara sus voluntades, ahí no estuvieran con el cuento de la democracia. Ahora lloran no por la democracia, sino porque se les cayó el negocio de soros. Cínicos es lo que son. Y al final de cuentas la democracia es el poder de la mayoría, el poder del pueblo. Bueno, ustedes son una oposición pírrica, mínima, casi invisible, que solo resaltan por sus estupideces y memes. Así que no vengan a decirle a la mayoría del pueblo de qué se trata la democracia. Porque la democracia, la mayoría manda, como diría la viejita de Santa Ana. La mayoría manda. Vamos con los golazos y negadazos de Don Prudencio. Bienvenidos a los golazos y negadazos de Don Prudencio, el mero, mero viejo, sabroso y cariñoso. Más sabroso que el mango, relajado, relajado, relajado. Más cariñoso que el esposo de Kamala Harris con la esposa de Biden. Uy, 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 ¿qué pasa ahí? Haga repuesto y siéntase contento porque llegó a su sección favorita del internet. Acá no se admiten caras de punche. Quita esa cara de punche como que es la Claudia Ortiz en las plenarias. O como que es Ben Affleck en los Grammys. Sonríale a la vida, pele los dientes y si la vida le dan espalda, agárrele las tepalcuanas. Estos son los sabios consejos de tu tío, Don Prudencio. Como diría papá Pitufo, la mera menganbrella. La mera menganbrella. Comenzando con los golazos, golazo. El que le metió una tamba aquí de chilenita al chino Messi. Perdón, al chino Flores, que se cree la baja que más caga. Y anda soñando que va a ser presidente, que es la mera menganbrella. Diciendo que el FMNN vive en el corazón del pueblo. Pues mientras el chino hablaba babosadas en la entrevista. El periodista le hizo una kataguruma que se acabó a la lucín del chino. Lo dejó bien ahuevado. ¡Esa estuvo buena! ¡Golazo! Inventó el judo en el año 1900 y él medía uno de 1.60, medía menos. Y él inventó la kataguruma, que es una especie, digamos, de palanca. Porque él era pequeño y para vencer a los grandes tenía que inventar esa técnica. O el sasae, el barrido. Entonces tú tienes que adecuarte a lo que Sun Tzu te dijo en el arte de la guerra. Tú no puedes. A usted el histórico. Claro, pero tú estás viendo ahí. Desde 2013. Mira Natanael. Desde 2020 a 2023 el FMNN está estable. Sí, porque ya no hay más para abajo. No, no, por eso. Desde 2020 a 2023 el FMNN está estable. Sí, porque ya no hay más para abajo. No, no, por eso. Y comenzando con los nuegadasos, la licenciada Marlene Funes, actual reina de los nuegadasos, te enojó porque una cibernauta le dijo en un en vivo que bajara de peso. Y se pudo a pelear con ella. Le agarró feo, Dios guarde. Tóme teletina para el coraje, licenciada. ¡Qué feo caso! ¿Qué dice ahí? Filia Díaz, que me ponga dieta. Hay todo claro. Y con esa figura que usted tiene, me va a pasar la dieta. Ahí me la pasa, por favor. El siguiente negativo va también para el chino Flores, que dice que cuando él sea presidente van a acabar las viejas mañas. Ojalá se te acaben las mañas de andar asaltando cunas con bichas en la muralla china, maje. Dispuesto a sacudirme el viejo pasado, las viejas mañas. Dispuesto a sacudirme las viejas mañas. Esas viejas mañas hay que dejarlas atrás. De todo tipo. Porque el país necesita ver el futuro, caminar hacia adelante, pero con experiencia acumulada y ponerla en práctica y en función de la gente. ¡Qué comas mierda! También del chino se ganó otro regadazo cuando aseguró que el FMLN sigue en el corazón de la gente. Bajate de esa nube, maje, que la del 2024 no va a ser remontada, sino retaleguiada. El FMLN 2%. Ahí estamos. Atacado, vilipendiado, censurado, una cantidad de cosas. Ahí estamos. Y partidos aliados, fuertes, que nos llaman chiquitinada, no aparecen. No están ahí. ¿Te das cuenta cómo son las cosas? Nosotros ahí estamos. Porque el frente está en el corazón de la gente. ¡Sinvergüenza! Otro regadazo va para Jaime Nuegadito Jr., otro más engañado, que dice que el FMLN sigue siendo opción para los salvadoreños. Oiganos, opción para el basurero, tal vez. Y también dijo que el presidente Bukele no puede dormir pensando en el FMLN. ¡Agárrate, María! Ahí te vas a estar. Nosotros como FMLN seguimos siendo opción. Vamos a presentarle a nuestros mejores compañeros y compañeras, a nuestros mejores aliados, a la población salvadoreña. La gente está buscando líderes, está buscando gente donde se sienta identificados, que puedan estar representados. Y el FMLN está en esa dinámica. Estamos buscando, tenemos pláticas con movimientos sociales, con organizaciones populares. Y vamos a estar en el escenario electoral. El FMLN está, obviamente, vamos a seguir quitándole el sueño a tipos de derecha como Bukele, a su partido. Y el último regalazo va para Esperancito Araujo, que dice que en los hospitales y en las escuelas estaban mejor en los tiempos de Arena y el FMLN. Oigan a este maje, está peor que en los de la MS Faro, que dice que cuando sus niños mataban gente, aquí en el paraíso, están locos, los borgojos, enciérrenlos. Los avances en salud, los avances en educación en este país han sido más grandes en el pasado que en este gobierno. El FMLN en los niveles de salud hicieron un esfuerzo grandísimo, o sea, creando una estructura para atender y mejorar la salud de la población. Si tú te vas a comparar con lo que este gobierno está haciendo en materia de salud pública, es un retroceso. Inclusive, vámonos al índice de desarrollo humano, ya que al final de cuentas tiene una serie de mediciones de diferentes aspectos que lo que buscan es medir como la mejora de la vida de la gente. ¿Verdad? En índice de desarrollo humano, El Salvador, desde Petrobu, ¿qué le ha retrocedido como tres puestos? O sea, es que no estamos mejor. ¡Qué hijo de puta! Y el último regalazo va para Rodal Mil Mañas, que fue a impartir un curso de inteligencia artificial en redes sociales, a Chiquillo Periquillo y a Peinado de Nalga. ¿Y de dónde este maje ni Twitter puede usar? Si anda dando cursos de inteligencia artificial. Dios me guarde y nosotros no tengo que me creer al maestro que apenas puede usar el WhatsApp. Lo único que nos falta, el burro educando a Anos. ¿A dónde vamos a parar? ¡A dónde vamos a parar! Hasta acá con un regalazo y un regalazo de Don Prudenzio. Hasta aquí con esta edición de Escenario Político 2.0. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales buscándome como SoyJoseYoutuber en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Si quieres adquirir los productos de Don Prudenzio, escríbeme directamente a mi cuenta de Instagram. Gracias a los que comparten los videos y comparten el canal, dejan su respectivo like y comentario y no se pierden nunca los Escenarios Políticos 2.0. Soy José Valladares y nos vemos el sábado en una próxima edición de Escenario Político 2.0 que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el Mundo Mundial. ¡Hasta la próxima! Hello, good night.